Buenas tardes a todos. Hoy en la sección de cine de nuestro telediario presentamos el tráiler del nuevo corto, No tires, ayuda. Adelante vídeo. ¿Tienes algo para comer? Tenemos un puñado de arroz. Algo es algo. Al menos comeremos. Como habéis visto, mientras Marta tira la comida, miles de personas mueren por culpa del hambre o padecen desnutrición. Con los 8 euros que puede costar la pizza de Marta, se podría alimentar a una persona durante un año. ¿Acaso esto debe continuar así? ¿No creéis que no es normal esta situación? Que todos asumamos lo que está pasando y que unos pocos actúen. ¿Es esto normal? Únete a cambiar las injusticias del mundo. ¿Por qué? ¡Gracias!